La historia de Travis, el chimpancé Travis fue un chimpancé que nació el 21 de octubre de 1995 en un santuario de chimpancés en Missouri Cuando Travis solo tenía 3 años fue adoptado por una pareja, Harold y Jaime Travis fue acogido como un integrante más de esta familia Tanto que éste lo llevaban de compras Abrió y cerraba puertas protegidas con llaves Manejaba autos Podía pasar los canales con un control remoto Y hasta regaba las plantas Este animal tenía comportamientos bastante peculiares Teniendo en cuenta que era un chimpancé Pues éste podía cepillarse los dientes, comer y beber Travis además era toda una estrella de televisión Logrando aparecer en varios programas y espacios publicitarios Trabajó también con Coca-Cola En el año 2003, una persona que transitaba alrededor del vehículo en el que Travis iba a bordo Lo atacó y arrojó un objeto Desatando la furia de Travis Quien lo persiguió durante varias cuadras La policía tuvo que intervenir Sin embargo, Travis no quería volver al vehículo Tras este hecho, las autoridades intervinieron Y decidieron cambiar las leyes Pues ya no se podía tener animales exóticos que pesaran más de 22 kilos Pese a ellos, Travis aunque pesaba 91 kilos Pudo seguir con la señora Harold Ya que no representaba una amenaza a la seguridad pública Pues convivía con la familia de Manos desde pequeña Todo se tornó perturbador cuando una amiga de Sandra Harold Que luego de la muerte de Harold en 2004 Se había convertido en algo así Como la madre de Travis Esa amiga de nombre Charles Nash De 55 años Un 17 de febrero de 2009 Tomó un juguete de Travis Logrando que este se enojara Mordiendo y arañando todo su cuerpo Sandra, quien estaba bastante aterrada Tras presenciar esta desgarradora historia Llamó al 911 diciendo Mi chimpancé se está comiendo a mi amiga Sandra intentó detener el ataque Propinándole golpes con una pala Y varias puñaladas al primate Sin embargo, sus esfuerzos resultaron inútiles Y el mono siguió con el ataque Este ataque finalizó Cuando un hombre de policía le propinó varios disparos a Travis Este ataque desfiguró a Nash por completo Sufrió trauma cerebral Y perdió la vista La familia de Travis tuvo que hacer una gran campaña Para pagar los gastos hospitalarios de esa mujer